¿Qué? Sí, la estamos pasando en esta copa sin para confederaciones, ¿no? Sí que sí, mi querida Erika. Bueno, pero tanto los fanáticos chilenos como los mexicanos siguen con su afán a sus equipos. Y otro aspecto curioso de los fanáticos son las costumbres y las reglas de hacer cuando, bueno, estás viendo a tu equipo favorito, ese partido que tanto te gusta. Número uno, estar con gente que sepa de fútbol, que le gusta el fútbol. Bueno, no me gusta que hablen mucho durante el partido, ya después para eso viene el medio tiempo y poder hablar y tener grandes botanes. Claro, eso es importante, la comida. ¿Y tú? Bueno, a mí no me gusta que me molesten cuando estoy viendo mi partido y por supuesto me pongo mi camiseta del equipo. Ah, esa es buena. Esa es buena, ¿verdad? Bueno, pero ¿te parece si vamos a compartir? ...de la FIFA, que también será en Rusia el año que viene, del 14 de junio al 15 de julio. ¡Gracias, chico! Ay, no sé, que nos den esos chocolaticos a nosotros. ...pues varios cambios y que presentará pues una ley...